¿Quieres ganar UCs gratis en PUBG Mobile? Participa en los sorteos semanales de este canal y gana 660 UCs todas las semanas. Para participar, suscríbete a este canal, activa la campanita, deja un like en este vídeo y deja un comentario. Si dejas más de un comentario, tendrás más probabilidades de ganar. Los ganadores los menciono por la comunidad de YouTube todos los domingos. Mucha suerte a todos y espero que disfrutes con el vídeo. Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bienvenidos a un nuevo gameplay de PUBG Mobile. Estamos aquí en una nueva partida en el mapa de Miramar y he tenido la gran idea de jugar en solo versus squad. No sé en qué momento esto ha sido una buena idea. Si ya soy suficientemente manco, imagínate en solo versus squad. Ahora mismo estamos en diamante 2, así que es unas ligas relativamente bajas, relativamente. Así que vamos a ver si puedo hacerlo, porque cuando esté en AS y tal ya no podré ni de coña. Vamos allá, vamos a ir por esta zona aquí y tengo que deciros que voy a ir en la isla aquí de las minas del sur que sinceramente, tengo que ser sincero nunca en mi vida he caído aquí. O sea, será la primera vez que caigo en esta zona. No sé si va a caer gente pero en cualquier caso no, no creo que caiga gente, ¿no? Esperemos que no. Vamos allá. Ahí hay una prisión además. Es que es enorme Miramar, si os dais cuenta es enorme y realmente para encontrar gente tarda es un montonazo. A ver, ¿qué hay gente por aquí? No veo, no veo gente, ¿eh? No veo, ahí veo uno. Ahí veo uno, pero no sé dónde va exactamente. Vale, pues vamos a ir por aquí. Este vídeo, como se va a hacer un poquito largo va a estar editado evidentemente para no aburriros porque aquí estaré un ratito looteando, ¿vale? Vamos a lootear todo lo que encuentre por... Uy, 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 esta zona. Madre mía, qué peligroso. Voy a lootear todo lo que encuentre por esta zona y a ver si nos encontramos alguien. Vale, chicos, salimos de esta zona. No me he encontrado absolutamente nadie. De armas llevamos una M16 y una KM y se ha cerrado en la zona céntrica del mapa. Tampoco muy lejos. Lo que pasa es que Miramar es un mapa enorme. Se está cerrando el ciclo. Tengo que cruzar el río y me va a pillar la zona. O sea, vamos, segurísimo que me pilla la zona. Es que es muy grande este mapa, tío. Demasiado. Demasiado. Pero bueno, vamos para allá y tengo botiquines y tal. Me podré curar sin ningún problema. Pero bueno. Lo ideal sería encontrar algún vehículo por aquí, por la carretera. Pero bueno, a ver si encontramos algo. Vale, he pensado que podría cruzar nadando por aquí. No sé si me compensa porque no me podré curar, ¿sabéis? Pero a lo mejor sí que debería intentarlo. Puedo cruzar por ahí. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar yo, creo. Puedo... Espero poder saltar aquí sin tener que matarme, ¿eh? Por ahí se podrá subir, supongo. No sé. Es que me la estoy jugando un poco con todo. A ver esto. Uf, uf, tío mío. Vale, sí, sí. Por aquí puedo saltar. Vale, vamos a tomar unas bebidas. Espero que me llegue. Vamos a tomaros otra. Y me voy a tomar otra. Voy, quiero estar a full. Voy en la zona ya. Vale. El salto más alto que he hecho en mi vida, ¿eh? Vámonos. ¡Dios mío! ¡Guau! El salto más alto que he hecho en mi vida. A Pum Mobile, por favor. Madre mía, sube, sube, sube. Hostia, hostia, que estoy súper abajo. Sube, 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 sube. Sube, sube, que me muero. Que me muero, tío, que me muero, que me muero, que me muero. Pero, ¿cómo estoy? Ahora. What? Tú, tú, tú. ¿Habéis visto? Casi me muero de lo hondo que había caído, tío. Increíble, Dios mío. ¡Wala! He caído, he saltado en esa zona. Casi me muero porque no podía subir de lo hondo que estaba. Vale, por aquí no puedo subir, ¿eh? Por aquí, a lo mejor. Por aquí a lo mejor, ¿eh? Por aquí a lo mejor, chavales. Lo intentamos. Lo intentamos. Al final, al final esto, en vez de solo versus squad, será el reto del pacifista porque no estoy matando a nadie. ¿Y esto que hay aquí? Tierra. Vale. Eh, 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 eh. Vale. Qué raro. Tío, qué loco, tío. Qué loco lo de... Me ha fliado mucho, me ha fliado mucho esto del salto este. Vale, por aquí puedo... Sí, sí, por aquí puedo poder subir. Dime que sí, por favor. Venga, venga. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Sí, señor! Vale. Perfecto, al menos ahora si nos quedamos muy bajitos de vida nos podremos curar. Y aquí tenemos... ¿Eso es un coche? Sí. Vamos a tirar el coche y nos metemos para la zona. Siguiente círculo. Uf. Bueno. Voy a ir aquí. Vamos. Vamos, chavales. Que estamos vivos. Quedan ya 26 jugadores en la partida. Madre mía. No, no. Definitivamente el reto del pacifista. Pero no será porque acabaré matando a alguien. O sea... En fin. Vamos para allá. A ver. A ver, déjame ver el mapa. Esta carretera. Mira, de hecho, sí voy por la carretera todo recto. Todo recto por la carretera. Aquí me meto en zona ya. Ah, espera. Aquí a la derecha. Vale. Yo conduzco bien, como veis, ¿eh? Circulando por la carretera. No campo otra vez. Vale, vamos a meternos para dentro de la zona ahora. Vale, ojo que aquí tenemos un drop. Que no sé si estará looteado. Hay, hay uno ahí. Espérate. Uh, bloqueado. ¡Viene el coche, viene el coche! Vale. Este muerto. Vale, bien. Y ese se estará curando, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pío el coche y voy a ponerlo, ¿o qué? Está solo, creo, ¿eh? Vamos a hacer... Uh, oye, nada mal, ¿eh? Nada mal. Era un dúo en este caso. Oh, tenía una por... Un chaleco por tres. Muy bueno. Nada, nada mal, señores. Nosotros vamos a ver. Esperamos que nadie... Nadie esté viniendo para acá. Nos hemos cargado este dúo nosotros solitos. Y una mira por ocho. Uf, uf, uf. Vale. Voy a pillar entonces la SKS. Voy a dejar un poquito de munición de esta. Mira por ocho aquí. Sí, ¿no? ¿Algo más? Agregamos. Estoy teniendo un poquito de munición. Vamos a descartar esto. Bueno, da igual. Es que no necesito llevar nada más. Vale. Voy a pillar las granadas. Vale. Bueno, nada mal. Nada, nada mal, la verdad. Muy contento con este... Con este enfrentamiento. Vamos a venir a lutear algo más. Que podamos encontrar por aquí. Más munición de la SK. Lo que pasa es que no tengo espacio, tío. Bueno, la por cuatro. La por cuatro no creo que la vaya a utilizar. Así que la tiro. Bueno. Nos vamos. Nos vamos, chavales. Estamos dentro del ciclo. No sé dónde ir, la verdad. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Nos metemos para el centro del ciclo. Para estar bien situados. Ahí... Venga, aquí mismo, ¿vale? Vamos para allá. Espera, este está hecho polvo. Vamos a por el otro. Ahí estamos. Vamos a tope, chavales. Que estamos bien. Vamos a pillar una buena posición. Mira, estas casitas de aquí abajo podríamos bajar a ver si encontramos... Bueno, es que no sé... Realmente no sé qué tengo que lootear. O sea, no necesito nada. Pero bueno, ya que estamos por aquí. Venimos para acá a ver qué encontramos. Vale, atención, chicos. Estamos fuera del ciclo. Vamos a meternos para adentro. La zona de las... Uf, madre mía. Quedan 10 jugadores con vida, chavales. Ahí hay un drop. Ahí delante que no sé si irá por él o quedarme en las casas. Creo que me voy a quedar en las casas de antes. Porque no sé dónde está la gente. No escucho disparos ni nada. Y creo que a lo mejor es demasiado arriesgado. Míralo. Veo uno, veo uno. Vale. He visto uno, chavales. ¡Uh! Ya que ha ido directo, además. ¡Ey! Me ha disparado otro. ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara, colega? Vale, vale, espérate. No, no, no. Me ha tirado la granada, ¿vale? ¿Qué? No, 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 no. Ah, lo veo. Lo veo. No, es una squad, chavales. No. Es una squad. Vale. Tengo que salir de aquí como sea. Tengo que salir de aquí como sea. Tengo que salir de aquí. ¿Qué hago, chaval? Es una squad entera esto, ¿eh? No sé qué hacer. No, esperamos. No, esperamos. Es que no puedo yo con estos, creo, ¿eh? Voy a tomar un agésico. No avanzan por eso. Son muy tímidos. Mira ese. Mira ese dónde está. ¿Se piensa que voy a ir a por él? Míralo, míralo. No se mueven de ahí. ¿En serio, tío? ¿Sois cuatro contra uno? ¡Ay, se está moviendo, se está moviendo! ¡Uy! ¡Qué fallado! Vale, no ha quedado. ¡Sí, señor! ¡Lo he conseguido! Oye, ¿por qué solo me encuentro dúos? No lo entiendo. ¡Lo he conseguido, tío! ¡Me los he reventado! Vale, perfecto. Vamos a lootearlos. Estos iban bien. Ahí estamos. ¡Guau! ¡Loco, qué bien! No, mira por seis. No necesito. No necesito nada, en realidad, de lo que llevan. No, no necesito nada, tío. Silenciador. ¿Dónde lo he dejado? Aquí. Vale. Humo y tal, pero... A ver, es que llevo mucha cosa, a lo mejor. A ver, esto fuera. Esto... La mitad fuera también. No necesito tanta munición. Las miras, es que... No creo que las necesite, ¿no? No sé, tío. A ver el chaleco que llevaban. Estamos fuera del siguiente. Casco por tres. Otra mira por ocho. Bueno. En fin, da igual. Vamos así. Vamos así, chavales. Aquí queda uno. ¿Qué queda uno con vida, colega? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo va a quedar uno con vida? ¿Cómo va a quedar uno con vida? Guau, guau, guau. Tenemos probabilidades de ganar y todo. No me lo puedo creer. Se cierran 15 segundos esto. Y para cubrirse no hay absolutamente nada, evidentemente. No tengo ni idea de dónde está. No. Es que ni idea de dónde está el chavales. Vale. Primero de todo que no esté por la espalda, ¿vale? Eso es lo importante. Que no nos pueda pillar la espalda ni nada, ni nada así. Voy a pillar un poquito de altura. Ese árbol me preocupa un poco. Pero nadie me ha disparado. No, mierda, mierda. En el otro lado, en el otro lado. Vale, ponemos a cubiernos. Primero a cubierto. Vale, lo vemos. Lo vemos, lo vemos, lo vemos. Reventado. Y ganamos la partida, señores. En solo versus squad. Aunque no ha sido solo, solo. O sea, era una partida solo versus squad. Pero no nos hemos encontrado ninguna squad como tal. Nos hemos encontrado dos duos. Y qué más. ¿Por qué vos seis bajas? Dos duos este solo y algún otro solo, seguramente. Así que bueno, hemos tenido suerte, entre comillas. Yo creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos jugado pensando. Y esto, pues, nos ha permitido llevarnos la victoria aquí en Escuadrón. Muy bien, chavales. Muy contento con la partida de hoy. Muy emocionante. Me gusta jugar en Miramar. Ojalá el mapa de Miramar fuese más pequeño. Lo disfrutaríamos muchísimo más. Porque es lo que digo siempre. Que cuesta muchísimo campear en este mapa. Lo cual es bueno. Así que nada, gente. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Si es así, me encanta. Dejais un pedazo de like, un comentario por aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.